que le iré cambiando el agua por la mañana y por la noche durante dos días hola hoy os traigo una receta de bacalao con alioli al horno como siempre os dejo los ingredientes aquí arriba y abajo en la cajita de descripciones vamos a empezar tengo medio bacalao con la sal y voy a cortarlo para proseguir a desalarlo y voy a quitarle bien la sal y después lo dejaré en agua en este momento me lo llevo a la nevera dos días después, 48 horas después y lo voy a dejar en el escurridor voy a cortar a rodajas un calabacín y lo voy a poner en agua un poquito de sal y un poquito de vinagre para que suerte un poquito el amargor vamos con el alioli o ajo aceite no le vamos a poner nada más solo el ajo y el aceite sal al gusto el ajo aceite viene de egipto se extendió por todo el mar mediterráneo y cuando llegó a españa tanto en cataluña como en valencia lo hicieron suyo y le pusieron el nombre de alioli contra peores el aceite más se corta con lo cual se hicieron muchísimos derivados para facilitar la receta entonces de ahí viene que le pongamos huevo, leche, patata y un montón de cosas más para hacer un alioli realmente el alioli es ajo aceite a mejor calidad de aceite mejor alioli os digo que esta receta yo la voy a hacer con bacalao pero sirve igualmente para carne para unas costillas de cerdo o para un cordero da igual si es carne o pescado liga igual lo que le voy a poner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hay que mover un poquito tener un poco de paciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya está cogiendo cuerpo y está a punto para ponérselo al bacalao y vamos con la base de verdura, una cebolla, dos tomates, dos patatas, un pimiento y un calabacín lo voy a ir cortando todo a rodajas un poquito gordas ¡Suscríbete al canal! 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 le pongo muy poquito aceite en la base porque luego le voy a poner el alioli pero para que no se peguen las patatas en la bandeja iré haciendo capas con la verdura, pongo abajo la patata porque es la más dura y la que más le cuesta cogerse ponemos los trozos de bacalao y el que nos sobra se puede congelar le añado un vasito de vino blanco, un poquito de pimienta y lo vamos a untar bien con todo el alioli en el horno es como si desapareciera pero queda un sabor increíble lo llevamos al horno 180 grados arriba y abajo unos 45 minutos de todas maneras lo vamos a ir mirando y cuando esté al gusto pues lo sacaremos y aquí está doradito y la verdura está increíble vamos a apartar un plato y a romper un bacalao para que lo veáis por dentro como veis ha desaparecido el alioli y el vino mirad que pinta y os he dicho que esta receta la podéis hacer igual tanto en carne como en pescado hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste mucho esta receta que la disfrutéis mucho que os suscribáis a mi canal que me regaléis un like y nos vemos en el siguiente blog hasta pronto